Las invitadas del día de hoy, los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompañan Josefina Rosner y Verónica Barrera de Alimentar. Bienvenidas, hijas. ¿Cómo están? Un gusto recibirlas. Bueno, José ya la conocemos, nos acompañó anteriormente en otro programa. Y antes de ir al tema que nos reúne hoy, que es el dulce Alimentar, me gustaría que le comenten a la gente qué es lo que hacen en esta organización para quienes se perdieron esa nota en su momento o todavía no los conocen. Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos. Son espacios muy importantes. Alimentar es una asociación civil que tiene seis años en Mendoza. Trabajamos para generar conciencia respecto al impacto ambiental y social que tiene el desperdicio de alimentos. Y hablamos de desperdicio de alimentos en cifras calamitosas a nivel mundial. Un cuarto de la producción mundial de alimentos se descarta. Son 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desperdicien en el mundo anualmente. Es un montón, con un impacto ambiental que no dimensionamos. Y en paralelo con la dicotomía de que tenemos una sociedad... Gente que pasa hambre. Exactamente. Gente que pasa hambre. Vos sabés que todo el mundo tendría un alimento si esto no ocurriese. O sea, tiramos y después no nos damos cuenta que con eso podríamos dar a todos los que les faltan. Claro, son alimentos que quizás en un comercio ya pierden ese valor económico. El pan de ayer, por ejemplo, como poner un ejemplo, pero que sigue siendo apto para consumir. Y si vas a niveles más profundos, estamos hablando de cosechas enteras que quedan en las fincas. Mendoza no es exento a eso. Nosotros estamos haciendo un trabajo de campo en el mercado concentrador de Guaymallén, donde por estética, por punto de maduración, son toneladas las que se pierden. Y nosotros estamos tratando de visibilizar esa problemática. Vuelvo a lo mismo. El nivel de impacto ambiental es altísimo y tenemos que empezar a comprometernos un poco más con eso. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la manzana. Para producir una manzana necesitamos 70 litros de agua. Claro. Y se rescatan toneladas. Y una cifra abismal que nosotros no alcanzamos a rescatar. Y para eso necesitamos que todos participen activamente en el cuidado del alimento. Y por lo general, los productores, ¿por qué descartan esa cosecha, por ejemplo, de manzana? ¿Porque no es la manzana más bonita, más redondita para vender a la verdulería? Eso por uno. ¿O porque ya no le es rentable vender esa cosecha que le quedó? Exactamente. Hay factores que tienen que ver con la estética. A veces, no sé, factores climáticos que hacen que la fruta esté un poco más deshidratada. O que se hayan picado con la piedra. O que no den los costos. A veces el costo de cosecha es mucho más elevado que lo que le sale vender esa manzana. O la cosa ridícula de que el zapallo es demasiado grande o demasiado chico. Estamos acostumbrados como a una medida. ¿Hay mayor conciencia de estos sectores empresariales, de estas industrias, del desperdicio que están generando? ¿Qué puede ser reutilizado? Sí. ¿De a poco? De a poco. Cuenta todavía. Pero es bueno, es lindo cuando uno evalúa. Cuando nosotros llevamos en este tiempo, hay empresas que ya hace cinco años que trabajan con nosotros y que cada vez se comprometen más y eso contagia al resto. Pero la única manera de contagiar a la empresa, al productor, a nosotros como consumidores es desde la concientización y desde visibilizar la problemática. Porque cuando vos vas al mercado, cuando vas a una verdulería, elegís lo más bonito. Entonces, empecemos nosotros como consumidores a cambiar las reglas del mercado. Nosotros promovemos mucho el consumo de producto local porque a veces el productor pierde por no poder colocar su producción en el mercado concentrador porque no da la estética. Esto que dice José, el año pasado nos pasó de un pequeño productor que sacó toneladas de zapallo que era pequeño, que era chiquito o que era demasiado grande y no era el estándar marcado por ese momento. Pero que estaba igual de bueno para consumir. 100%. Claro, sí, fíjate cómo todo el transporte. Todo hasta en el alimento. Y esta vez, en el dulce Alimentar, todas las miradas están puestas en la fruta puntualmente. En esa fruta que quizás está un poquitito machucada, pero que está igual de buena para hacer un dulce riquísimo. Están perfectas. Claro. Están perfectas. Y la José cuenta. Bueno, esta campaña es lindísima. A mí me encanta porque ustedes saben que tomamos una costumbre muy mendocina, que es la de hacer dulces, conservas y demás. Y por eso nos ha pasado que muchísima gente se ha acercado a ayudarnos y demás. Lo que hacemos es, con ese rescate de frutas, en comedores que ya están designados, de hecho la semana pasada tuvimos la primera experiencia con las mamás de los comedores. Porque ellas también se comprometen no a elaborar, a distribuir el alimento. Porque es uno de nuestras patas. Claro, si no estuvieran ellas para colaborar con la gente de su barrio, ustedes solos no pueden. Seguro. Y crecer en eso también, ¿no? Crecer en eso también. Vemos como cada vez, para el sábado que viene, hay nueve mamás de un comedor esperando los frascos, que en realidad eso es lo que, colaboración en eso queremos o necesitamos. Bien. Frascos que sean usados con tapa o sin tapa, no importa, porque también tenemos una empresa que nos va a donar las tapas. Qué bueno. Y azúcar, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, va a haber una placa que va a aparecer ahí con los puntos de acupio, en donde se puede llegar y acercar y poner lo que sea, un kilo de azúcar, tres frascos, lo que cada uno tenga en su casa, ¿sí? Perfecto. Van a ver que son un montón. Y si no, está nuestro Instagram, en las historias de nuestro Instagram, está en el Facebook, está en el teléfono que van a encontrar ahí, que pueden preguntar, ¿sí? ¿Dónde hay un lugar cerca de la casa? Es que son muchísimos. Sí, en todos los departamentos. Todas esas opciones, las ceras, así que es súper cómodo que puedan en las redes acceder un ratito, se fijan cuál les queda más cerca de casa y acercan su donación. Entonces, nosotros, que no somos productores, que no trabajamos en el campo, ¿no? Podemos aportar entonces con el frasco o con el azúcar. ¿Y las frutas ya la tienen? Es que esto surge a partir de que el año pasado rescatamos 5.000 kilos de cerezas y ciruelas de una sola industria. Ah, mira. Y ya habíamos repartido. Nosotros siempre instamos al consumo fresco de los productos por el valor nutricional. Pero hay un punto de maduración de la fruta donde ya el comedor no sabe cómo usarlo. Y encontramos de esta manera una forma de darle valor agregado al alimento, inmortalizarlo en un frasco, volver a la costumbre mendocina y, por sobre todas las cosas, hacer una actividad que sea coordinada y trabajada también con las mamás de los comedores. Por supuesto. Son todos engranajes importantes. La industria que se compromete a alimentar, que es la que gestiona toda esa logística, y las mamás de los comedores que ponen manos a la obra totalmente. Y que apuntamos a que el próximo año ellas mismas puedan ser gestoras, ¿no? Y además esto dignifica a todas esas familias, a todas esas mamás que a través de su elaboración, de levantarse, ir al comedor a organizar todo, le están dando de comer a sus chicos, ¿no? Van a ver el videíto, es emocionante, emocionante del compromiso de las madres, hay chicos también, hay chicos jóvenes, digamos, está todo el mundo como muy involucrado. Muy comprometidos. Y de verdad que es un objetivo nuestro para el año que viene, que esto, digamos, que cada uno de los comedores que nosotros atendemos aprendan a gestionar, nosotros los vamos a ayudar, a asesorar, pero la idea es que ellos tengan estas herramientas. Y la actividad de ustedes es un día a día, me imagino que tienen ya todo coordinado, decir, bueno, me levanto hasta ahora, paso por la empanadería, voy al restaurante. ¿Cómo trabajan? Es una locura. Tenemos un gran equipo de voluntarios, un gran equipo de coordinadoras, mis honores hacia ellas porque nada de lo que hacemos sería posible, nuestro trabajo es voluntario, entonces me echamos nuestra vida diaria, nuestro trabajo, nuestra familia con esta actividad diaria. Rescatamos toneladas, chicos, toneladas. Nosotros creemos que en un futuro alimentar no va a hacer falta porque vamos a haber generado la suficiente conciencia, pero mientras tanto necesitamos más personas que se zumpen en el equipo. Necesitan voluntarios. Queremos más voluntarios. Aprovechen que están en la rueda para convocar. Es una tarea preciosa, preciosa. Muy gratificante para ustedes. Creo que todas las personas en algún punto de nuestra vida deberíamos experimentar, participar voluntariamente de un lugar. Chicas, también tienen un libro, están trabajando con un libro. Cuéntenos de eso. Porque es importante este libro. Obvio, lo estamos viendo en pantalla también. Este libro no habla de alimentar, habla de gestiones inmobiliarias, pero de una manera muy generosa, Pablito Yerboski, que es quien hizo el libro, dona el 100% de la venta del libro, para que Alimentar pueda tener su vehículo utilitario. Porque en esta gran gestión que nosotros hacemos de rescates, no lo podríamos hacer si en esta instancia donde trabajamos con mucho volumen, actualmente lo hacemos gracias a la participación de las instituciones como los seis municipios del Gran Mendoza, que activamente están colaborando institucionalmente con nosotros, otras asociaciones que también están articulando. Pero Alimentar necesita tener su vehículo. ¿Por qué? Porque podríamos rescatar más cantidad de alimentos, podríamos evitar que se conviertan en basura y podríamos llenar más platos. Entonces, una manera de participar es pudiendo acceder, en las placas está el link por donde pueden hacer la compra del libro. Se llevan el libro a su casa, son tips súper inteligentes de cómo invertir inmobiliariamente, pero a su vez tienen un impacto que no dimensionan, lo que significaría para Alimentar poder tener su propio vehículo. Perfecto, bueno, y le agradecemos al autor también, que accedió a donar todo lo recaudado, un genio total. Chicas, felicitarlas, porque la verdad que lo que hacen es admirable, nos encanta poder tener este espacio para compartir su actividad. Sí, José, querías hacer una... Sí, quiero contarles que mañana tenemos feria en la Plaza Independencia, es algo que ya está instalado, que el año que viene vamos a tener a cada 15 días una feria, en general los días miércoles, entonces ahí tenemos pequeños productores que son ellos, los que el día anterior cosecharon lo que van a vender ahí. Así que una frescura y unos precios impresionantes. Es una manera, perdón, ¿no? Pero es una manera de trabajar contra el desperdicio de alimentos. Es un eje súper importante. Bajamos la huella de carbono de los productos, consumimos productos frescos y de estación a bajo costo y estamos activando las economías locales, que son fundamentales porque ellos pueden dar trabajo y si dan trabajo es menos la cantidad de gente que va a los comedores. Sí, también tiene que ver, ¿no? Con todo esto. Es todo un circuito. Sí, y ahí nos tenemos que comprometer también. Sí, y mañana va a haber muchos productos, va a haber desde... ¿Quesos orgánicos? Sí, espumantes, quesos orgánicos, harinas, bueno, frutas, verduras, plantines. Muy completo. Sí. Lindísimo, va creciendo. A partir de las 10 de la mañana en Plaza Independencia esperamos a todos los vecinos a que se sumen. De 10 a 13 horas. Sí, vamos a estar ahí, así que vayan con su carrito. Está hecha la invitación. Lleven su bolsa, nada de plástico. Bolsa ecológica. Lleven su carrito, la bolsa de tela. Por supuesto. Gracias, chicas. Gracias. Gracias por venir. Ojalá que esta campaña sea con todos los éxitos. Va a ser, va a ser. Ya saben, visitan las redes de Alimentar, ahí van a encontrar toda la información, si tienen algunos frasquitos, azúcar, con lo que puedan colaborar. Si quieren sumarse como voluntarios, también. Felices. Muy, muy, muy. Cuidado que lo hagan. Así que a visitar allí las redes de Alimentar. Gracias una vez más.